Hola chicos, voy a empezar con un costumbre Aquí estamos, aquí estamos en el gimnasio Estamos en el gimnasio Vamos a intentar Un momento Estamos en mi casa No se si voy a poner con la cámara Una Dos Tres Cuatro Me pregunto ¿Para qué será eso? Escríbanme en los comentarios Para que se vea Bueno chicas Aquí estoy Vamos a ir para casa Y si quiero acá un reto Un reto 24 horas Quiero Quiero 5 nuevos Y 10 likes A ver si pueden Ese es el reto para obtener Bueno Vamos a quitar otra vez Vamos a quitar el baño Vamos a bajar El último piso Por favor Escribanme en los comentarios Que quieren que haga Vamos a quitar La puerta principal La puerta principal No creo No creo No creo La puerta No creo Bueno Bueno Estoy Tengo horas Bueno Ahí hay otra No creo Aquí Que Un Esto es verdad Me propongo Un Miércoles 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 32 nosotros vamos a entrenar a una cancha y alguien que va a estar afuera va a grabar todo van a ver como juego todo eso y bueno, espero el miércoles que todos los jóvenes y un like a todos los videos todos y un poco de agüita un poco de agua bueno ¿Por qué? No se puede demorar tanto, aquí hay otra habitación, miren, no está bien hecha, miren, a mí no estamos en Argentina, en Salta, si quieren volcarme en el mensaje, yo leeré sus comentarios, yo soy de Salta, Argentina, hoy es domingo, hace un recalor, sí, miren, bueno, hasta ahí, hasta ahí, 10 likes, muestro mi cara, miren, las pesas, miren, cuéntame, las pesas, miren, las pesas, huevo, chau.